Se logra la detención del diapodo de Charlie, quien se escondía en el poblado de Ojos Negros en el municipio de Ensenada, Baja California. Por esto los agentes ministeriales mandaron un operativo para ubicarlo y capturarlo, logrando esto último, como ya lo mencioné, hace escasas horas de la madrugada. Mendoza Martínez es el líder de una banda de plagiarios y era buscado de hace un año por la justicia de este estado para que responda por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y asociación delictuosa. De acuerdo al cúmulo de declaraciones con los datos de las anteriores detenciones y de este mismo, no se advierte que este tenga relación con alguna célula del crimen organizado. Es un sujeto que, si bien es cierto, él refiere en declaración desde el año 2007 aproximadamente, se había iniciado en la delincuencia, en el narcomenudeo. Posteriormente, dice, se independiza y empieza a formar un grupo de secuestradores.